¡Por favor, déjame salir, por favor! ¡Ay, carachas! ¡Guácatelas, qué asco! ¡Hola, magos y magas! ¡Expresen listos para acompañarme, pues! En una nueva y terrorífica aventura porque hoy vamos a estar jugando The Last Monday versión 3.0. Para los que no lo recuerdan, este es un jueguito de terror de Garfield. Hemos jugado ya las dos primeras demos por aquí, por el canal. Estuvieron espectaculares con una historia de fondo muy macabra, muy locarda, ¿eh? Pero ha sacado el creador, pues, una versión 3.0 y había que probarla. ¡Yentes! Había que probarla, así que vamos a darle. ¡Oigan, vamos a darle! ¡Claro que sí! Ok, arrancamos entonces. Ahí estamos en la casita Demon. Ya hemos visto esto antes, no sé si lo recuerdan. Es como que una dimensión de bolsillo, ¿verdad? Donde vive Garfield. John Bonachon es un loco. Odi va a morir próximamente. Prepárense los horrores de esta primera parte. Yo creo que ya los conocemos. Vamos a ver, ahí está Garfield bien sentadito, ¿no? Perdí mi llave. ¿La puedes encontrar? Pregunta el Demon. Ok, encuentra la llave. Miren su carita, es un diábolo. ¡Me encanta este jueguito! Y el creador, por cierto, ha anunciado que en diciembre, o sea, para Navidad más o menos, va a sacar el juego ya completo. Así que estoy emocionado por ello, ¿ah? Estoy muy desemocionado por ello y espero que ustedes también, mis maguelos y maguelas. ¿Y saben qué más espero? Que le den like a este video, que le den apoyo, que le den cariño, Pesuñines, ¿ah? Porque si eso veo yo, vamos a hacer la historia de este juegazo en el canal principal. Lo vamos a hacer, Pesuñines. A ver qué tenemos por acá. Ver hacia adentro, ¿no? Ok, hay que tratar de encontrar la llave. ¡Oh! Nos soltaron la puerta del garaje, ¿verdad? Ese es Odi, ¿cierto? Odi Demon. Ok, podemos abrir la puerta del garaje, así que vamos para allá. Estoy emocionado porque según el creador son como 10 a 15 minutos de gameplay nuevo, ¿ah? Cosas novedosas, pero para los que no recuerdan, vamos a jugar todo el juego de... ¡Oh, por Dios! Creo que eso es nuevo, ¿ah? ¿Vieron a John Bonachon ahí? ¡No abras el garaje, dice! Ok, hermano. ¡Oh, por Dios! John Bonachon... Miren, tiene él el control remoto ahora. Eso es nuevo, creo. Ah, no recuerdo. Al menos que John Bonachon quisiera salir por ahí. Puedo estar equivocado también. Eh... Disc, dice. Encontré un disco, supuestamente. Ok, supuestamente lo encontré. No lo vi, la verdad. Pero bueno, hay que seguir encontrando la llave, Pesuñines. Hay que buscarla por algún lugar a de estar, ¿verdad? Por algún lugar a de estar, ¿eh? Por acá no hay nada. Vamos a correr. A encontrarla, ¿eh? Oh, ok. Aquí estaba la llave. Estabas tú encima de ella, Garfield. ¿Cuál es tu explicación, hermano, ah? Vamos a agarrarla, Pesuñines. Blim. Y podemos entrar en la casa. Ya tengo la llave, Garfield. Te aviso nomás para que no me comas, ¿ok, hermanito? Te aviso para que no me comas. Una fotito. Sonríeme. Ya está. Perfecto. Pero, a ver, entramos en la casa, ¿no? Está cerrado. Pero podemos entrar por la parte de atrás, Pesuñines. Podemos entrar por la parte de atrás, ustedes ya lo saben. O tal vez acá. Tenemos que entrar. Oh, por Dios, nos empujó. Oh, no. Ya que estás ahí abajo, necesito que hagas algo para mí, nos dice Garfield Demon. Ok, ¿qué quieres, hermanito? ¿Qué es lo que tú deseas? Oiga, mi hermano. Mi maestro ha hecho un desastre y ha escrito en todas las paredes, dice Garfield Demon, ¿no? Puedes cubrirlo usando la pintura de spray, ¿ok? Esa parte ya la conocemos, ¿eh? Ahí está la pintura del spray. La agarramos y hay que pintar los símbolos extraños, ¿eh? Ok, ahí ve el primero. Eh, llévate el walkie-talkie para que te pueda ayudar a través de la casa, dice Garfield Demon. Ok, hermano, te haré caso. Ahí está el walkie-talkie, mírenlo, muy diabolo. Nos lo llevamos. Y hay que seguir pintando las cositas, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que encontramos, Pesuñuelos, ¿ah? Vamos a ver qué es lo que encontramos. Ok, esto era lo del niño, ¿no? Mi teoría era que hay un niño acá. Mantente adentro, ¿ven qué dice? Está cerrado. Hay como un niño encerrado aquí, ¿no? No sé cómo agacharme antes podía, creo. O no, de repente no, no lo sé. Pero, eh... Antes podía agacharme, creo. O ya no. Me gustaría ver con zoom ahí. Mantente dentro de la casa, dice el niño, ¿verdad? O quien sea que haya dibujado eso. Muy probablemente un niño, Pesuñines. Muy probablemente un niño. Ok, vamos a seguir pintando los símbolos. Hay un símbolo como de tiempo acá. Vamos a pintarlo. Y la historia detrás de este juego es un verdadero misterio, la verdad. Está muy buen trabajo. Esos son todos los símbolos en el sótano. Bueno, mi maestro tiene algo mío en la caja fuerte de ahí abajo. Agárralo por mí, por favor, dice. Ok, ahí están las llaves. Vamos a agarrarlas. Y vamos a abrir la caja fuerte. Y si mal no recuerdo, aquí es donde nos persigue John Bonachon. Es la primera vez que vemos a John Bonachon Berto, ¿ah? Acá nos podemos esconder. Aún no lo vamos a hacer. Tenemos que ir por la cajita fuerte, Pesuñines. Ahí estamos en camino, ¿ah? No podemos salir, ¿verdad? Lógicamente esto está cerrado. ¿Dónde era la caja fuerte? No la encuentro, ¿eh? No la encuentro o no la veo, Pesuñines. Pero ahorita lo hacemos. Ustedes tranquilos. Ustedes relajados. A ver. Debe estar al otro lado. Creo yo. Acá está la caja fuerte. La encontré. Ok, hay que poner el código. ¿Cuál es el código? No lo sé. Lo estamos poniendo automático, creo. ¿O no? Ok. El código, dice. Ya, ¿pero qué? Creo que estaba en la... ¿Esto es nuevo o no? Yo no me acuerdo. ¿Dónde demonios conseguí el código? Ah, acá está. Ok. Sí, sí, sí. Tenemos que ver acá. Mantente dentro. Mantente dentro de la jaula, dice. Mal gatito. No veas. Hay mentiras, mentiras. No escuches, dice. El gatito se comió todo. Solo dentro es seguro. Ok. Acá hablan de que el gato es como una entidad, ¿no? Eldritch. Una Eldritch. Una abominación Eldritch que se ha tragado todo el universo, básicamente, ¿no? Y ahora vivimos como que en su mundo, algo así. Afuera son los sueños, dice. Ok. Tenemos plantitas con la cara de Garfield. El sol con la cara de Garfield. Un árbol con la cara de Garfield. Bla, bla, bla. Ese es John Bonachon, ¿no? Maldita música. Es hora de irte. Ah, o sea, el niño puso música, al parecer. John Bonachon se molestó. Lo cegó, ¿no? Lo atrapó. Le puso esto en los ojos y lo llevó al tiempo fuera. Lo encerró acá en el sótano, ¿no? Extraño al gatito. No hay gatito, dice John Bonachon. Ahí está la clave. 0, 1, 8, 7, 6. 0, 1, 8, 7, 6. Ok. 0, 1, 8, 7, 6. Vamos a colocarlo. Esto es nuevo, creo, ¿ah? Han mejorado esto. No lo sé. 0, 1, 0, 0, 1, 8, 7, 6. Ok. Se abre y conseguimos. ¡Apúrate! Agarra la reliquia y escóndete. Ok. Venía John, ¿verdad? Venía Bonachon, ¿eh? Oh, por Dios. Es Bonachon. Oh, por Dios. ¿Qué pasó? Ok. Quiero ver a John Bonachon. O sea, quiero que me agarre porque ni lo vi, ¿ah? A ver, John. A ver, Bonachon. Creo que baja por las escaleras de acá, ¿no? Quiero ver si ha cambiado Bonachon. Ahí está Bonachon. ¡Oh, por Dios! Ok. 0, 1. Ok. Ya no tengo que poner la clave. Muy bien. Viene Bonachon. Yo me voy corriendo, ¿ah? John Bonachon. Ay, Dios mío. John Bonachon. Encerrarte acá. Ok. Tenemos que esperar que pase Bonachon, ¿verdad? Que se vaya el Bonachos, ¿ah? Que se vaya el John. Que se vaya el John Bonachon. Ok. ¿Se fue? Está sonando como una alarma. ¿Pasó John? Corre a las escaleras arriba antes de que regrese. Ok. ¡Oh, por Dios! Y unos dientes todos afilados. ¿Han visto? ¡Qué genial! ¡Qué hermoso es Bonachon el John, ¿ah? ¡Qué hermoso es John Bonachon! Terrorífico. Me encanta. Ok. Vamos a escondernos y vamos a hacer las cosas. Esta vez, bien, pesumines. Ok. Ahora sí. Antes de que mi maestro te atrape, dice. Lo trata como su maestro a John Bonachon, ¿eh? ¡Ah! Tenía que correr para el otro lado. Pero ya, 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 ya sale, pesumines. Ustedes tranquilos, ya sale. Pronto saldrá, ¿eh? Pronto saldrá. Ok. Ahora sí. ¡Hoop! ¡Drup! ¡Moop! ¡Gloop! Escapo. Escapo de John Bonachon. Ok. Escapé. Cerramos la puerta. ¡Uh! Dios mío. No se ve nada. Está tocando. ¿No? Ok. Hay que seguir pintando. Sí, está tocando el Bonachon. Mírenlo ahí. Es un demon. No te voy a dejar salir, Bonachon. No te voy a dejar salir, John Bonachon. Ok. Tenemos que buscar. Acá hay una cama y como que una camita chiquita al costado. ¿La ven? Pues son detalles, ¿ah? Detalles curiosos que hay que tener en cuenta, ¿eh? El light bulb. ¿Qué hay acá? ¿Es una manito? No, no. Parece. No, no. Pero creo que es la almohada, ¿ah? No nos hagamos ideas, demon. No nos hagamos ideas, demon, pesuñines. Ok. A ver. Vamos a entrar acá. No veo absolutamente nada. A ver. Insertar light bulb. Ok. Yo no soy el maestro, dice. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Hay que pintar esto. Ah, yo no soy el maestro. Oh, ok. Estoy pintando otro. No era el que quería pintar, pero bueno. Ya lo pintamos. Yo no soy el maestro, dice. Y acá la tele está prendida. Y acá la tele está prendida, ¿verdad? Mostrando la misma casa. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Intermitentemente aparece la casita creepy, ¿verdad? A ver. Vamos a pintar esto. Perfecto. Perfectísimo. Oh, qué bueno. Ahora tira la reliquia en el oven, dice. Oh, por Dios. Pero se está incendiando la casa, hermano. Hay mucha basura aquí. ¿La ven o no la ven? Oh, por Dios. Hay mucha basura. Hay que tirar la reliquia aquí. Destruir. Miren esto. Octubre. 31 de octubre. Y miren la cantidad de días. Es como que nos hemos quedado atracados en el 31 de octubre, ¿verdad? No han contado más tiempo. Ah, ok. Tiramos la reliquia. Y ahora qué, pesuñuelos. Ok. Volvemos como que al mundo regular, ¿verdad? Qué demonios, ¿no? Es una cosa bien loca, ¿eh? Hay una pelotita acá. Un muñequito como que del niño, ¿verdad? Del hijo de John Bonachonzo, es Kate. Queda claro que hay un pequeño en esta casa, ¿verdad? Queda claro que hay un pequeño. Ahí está Garfield Demon, ¿no? ¿Qué quieres, Garfield? ¿Necesitas algo? Un patito de hule. Un telefonito. Y ahí está Odi. Vamos a ver. Un pianito de juguete también. Hay que tener en cuenta todos estos detalles, pesuñines, para ir armando la historia. Una llave acá. Y tenemos acá la habitación distinta, se dan cuenta. Es como que está alucinando o algo así, ¿no? Hay un peluchito acá debajo de la cama. Es como si estuviese alucinando. No sé qué opinan ustedes. No sé cuáles son sus teorías, pesuñuelos. La verdad. Pero hay una caja de juguetes acá. Importante también tener en cuenta. Es claro que hay un niño en esta historia, ¿verdad? Es muy claro. No sé si nosotros usamos al niño. Probablemente, aunque es un poco alto para ser un niño, ¿no? Pero, bueno, ya veremos. Vamos a hablar con Odi. Termina tus tareas, dice. Pon la lasaña en el horno. Ya va, Garfield. ¿Tú quieres una lasañita, no? Miren ese Game Boy, qué hermoso. Vamos a invitarle su lasañón al Garfield, ¿ok? Ponemos la lasaña en el horno. Cerramos el hornugui. Lasaña, dos horas, ¿no? Cuando el tiempo termine, saca la lasaña, ¿ok? Hay forma de esperar, creo. Pero creo que no pasaba nada si esperabas, ¿no? Hasta eso puedes guardar tus juguetes, dice. Tus juguetes. Eso quiere decir que nosotros somos el niño, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros somos el niño. ¿O qué quiere decir, pesuñines? Un niño un poco alto, es cierto. Pero un niño al fin y al cabo, ¿eh? Ok, hay que recolectar los juguetitos. Osito de peluche. Tenemos también un pianito de juguete, ¿no? Un pianito muy bonito. Esos pianitos que uno soñaba con tener de pequeño, la verdad. Nunca tuve uno, pero me hubiese encantado, pesuñines, ¿ah? Me hubiese fascinado. Vamos a guardar ese pesuñuelo. De ahí podemos salir a jugar con Odiberto, ¿no? Con Odidimen. También conocido como Odidiábolo, ¿verdad? Odidiábolo, ok. A ver, tenemos un patito de hule por acá. Oddi sigue esperándonos. Ya salimos Odidi, tranquilo. Tu relajado, compa. Tu relajadísimo, compachero. Ahí iremos. Ok, seguimos buscando juguetitos. Ya vamos cinco de diez. La pelotita es el sexto juguete. Ahí tenemos otro al lado de la... ¿Cómo se llama? De la televisión, ¿no? Por acá. Al lado del reloj, ok. Es un dinosaurito. Me deberían dejar recolectar todos de golpe, ¿no? Ya tenemos el séptimo juguete. Vamos a ver dónde está el octavito. No veo ninguno por acá, ¿eh? Tal vez en el... Ah, acá está el skate. Esto sigue cerrado. Quiero chequear. Acá hay otro. Un carrito y... ¿Qué es esto? Decía algo. Play disc. Oh. Eso no lo habíamos visto la primera vez, creo, ¿eh? A ver el disco. ¿Qué disco? ¿Qué? ¿Cómo que qué disco, hermano? ¿What? ¿Qué cosa? Pusimos el disco y dices, ¿qué disco? Como burlándose de nosotros. Como diciendo, no hay disco, papá. No hay disco, papito. ¿Ya? No hay disco, hermanito. No hay. Ok. Interesante, ¿eh? Interesante. Muy interesante. Nos falta un par de juguetitos más. Este no sé si cuenta, no. Entonces, tenemos acá el carrito. ¿No? El camioncito en Timen. Vamos a llevarlo por allá. Hemos pasado ya tres minutos recolectando cosas. Una locura, ¿ah? Una locura. Nos falta un último juguetito que no he visto, la verdad. Ojalá lo podamos encontrar, presunerines. Termina tus tareas, dice. No sé. A ver, la plantita no es. Ah, esto. Qué tonto. Oh, es un gato, Timen. Es un gato, Timen. Ese parece la reliquia, ¿no? Ese parece la reliquia diábola. Oh, por Dios. Se incendió. Oh, por, oh. Por Dios. Tenemos como que alucinaciones, ¿no? Vivimos como este mundo de fantasía, pero en verdad la realidad es muy diferente, ¿no? Ese perro estúpido ha estado haciendo huecos en el jardín. Anda, fíjate que ha enterrado, dice Garfield. Necesitas una pala que está en el garaje. Ok, vamos a conseguir entonces la pala del garaje. Está cerrado, hermano. Vi la llave al final del pasillo, dice. Ok. Es verdad, pero ahora el pasillo está distinto, ¿verdad? Ahora es un largo pasadizo. Saltar con barra espaciadora. Oh, por Dios. Recuerdo esta parte y la recuerdo bien, ¿ah? Recuerdo esta parte y la recuerdo bien. Era medio que un infierno, Pesuñines, ¿ah? Usa BWASD para moverte en el aire. Sí. Era medio que un infierno porque no se ve absolutamente nada, ¿no? Entonces tengo que moverme con calma. Y de ahí llegábamos a las nubes, creo, ¿no? Si mal no recuerdo. Ya lo jugué hace algún tiempito, así que no recuerdo del todo, Pesuñines. Pero creo que por ahí iba la cosita, ¿no? Vamos a ver, ¿ah? Oigan, iba a ser muy interesante en realidad narrar la historia de este juego. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuáles son sus teorías, Pesuñines? De lo que está pasando en este juegazo. ¿Qué demonios está pasando con Garfield? Me caí. ¿Qué demonios está ocurriendo? ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Quiénes somos? ¿Qué pasó con John Bonachón? ¿Qué pasó con Garfield? Todo eso me gustaría saber. Así que cuéntenme ahí en los comentarios qué opinan ustedes, Pesuñuelines, ¿ah? Y por supuesto que estaré recontra atentazo a todo lo que tengan para decir, ¿eh? Claro que sí. ¡Oh, por Dios! Ok, llegamos a los cielos. ¿Ya estamos aquí? ¡Ay, sí me acuerdo de esto! Había que recolectar las monedas. Aunque creo que no importaba. ¡Ay, me acuerdo que era un infierno eso también, ¿ah? Me acuerdo que no importaba lo de las monedas. Y me acuerdo que era un infierno. De esas dos cosas me acuerdo. Así que, pues, de repente lo han mejorado la jugabilidad en el update. Porque en la versión 2.0 era un verdadero le inferno, Pesuñines. Pero vamos a ver. Miren, allá guarda la llave, ¿eh? ¡Allá guarda la llave! En lo más alto de las nubes, ¿ah? Creo que ahora está más fácil. Me parece que está más fácil. ¡Ah, no! Hablé muy pronto. Hablé muy pronto, pero puede que sí lo sienta unas gotitas más sencillo que lo normal, ¿ah? Aunque, bueno, pasó tanto tiempo y la verdad que mi memoria nunca ha sido muy confiable que digamos, Pesuñines. Así que, la verdad, la verdad, no me hagan caso. No lo sé. Puedo estar hablando tonterías. Petsuchuelos, ¿no? Puedo estar hablando tonterías, Petsuñuelines. Ok. ¡Hup! Vamos ahí. Perfecto. ¡Hup! Ajá, ya casi tenemos la llave. ¡Drup! Ok. ¡Moop! Ok. ¡Gloop! Ya está. Ok, sí la conseguimos. No, sí, me ha ido más fácil. Me ha ido mucho mejor que la vez pasada, ¿ah? Me ha ido mucho mejor que la vez pasada. Tan, 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 tan. Vamos por acá. Abrimos la puerta. Sacamos la pala. Anda y desentierra lo que sea que ese perro ha enterrado en el garaje. Encuentra lo que está enterrado. Ok, Garfield. Así lo haré. Así lo haré. Así lo haré. Mírenlo a Oddy. Ha enterrado muchas cosas. Mírenlo contento. Mírenlo feliz. Una foto. Oddy voltea para la cámara. ¡Qué bonito! Vamos a desenterrar en lo que sea que ha enterrado Oddy. Una bola. Una pelota. Ok, ¿qué más has enterrado, Oddy, Berto? Ah, cuéntame un poco, papá. ¿Qué más has enterrado? Tenemos ahora un hueso. Ok. ¿Qué más has enterrado, hermano? Vamos a desenterrar lo que tú hayas enterrado, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más, hermanito? Un periódico. Ok. Interesante. Un hueso. Un periódico. Una pelotita. Cosas normales que un perro enterraría, creo yo. Nada fuera de lo ordinario. Nada fuera de lo común. Ok. Y... ¡Oh! Por Dios. ¿Qué más te la la...? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Esto no lo recordaba. No sé si era así, pero esto está genial, ¿eh? Súper creepy. Garfield estaba parado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se apagó? ¿Se apagó? Nada. ¡Oh, por Dios! Ok. Septiembre. ¿Dónde estamos? Ok. Somos un adulto, ¿verdad? Porque estamos... Nuestro nuevo hogar. Sí, sí. ¿Qué? Uy, ahorita comienza lo nuevo. Estoy emocionado. Encontré algún lugar tranquilo para quedarnos. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar? ¿Con quién estamos hablando? ¿Cuánto tiempo estuve desmayado? ¿Pregunta esta persona? Chequea a tus alrededores. Ok. ¿Y vieron que Garfield estaba parado frente al cadáver? De Odi. Un perro realista y demon. Ok. Podemos abrir esto. ¡Oh, por Dios! Hay una pistola. No sé si la necesitamos por el momento, ¿eh? Gasolina. Vamos a ver qué le hacemos, ¿ah? Este es nuestro nuevo hogar. Está un poco, ¿no? Hemos traído la cocina, la refri. Pero todo está un poco raro, la verdad. A ver. No hay ni puerta. Entraremos. Uy, es la misma casa, Pesuñines. Es la misma casa, ¿eh? Esto es septiembre. Esto es antes de los eventos vividos. Estamos en octubre, ¿ah? Ojito con eso, ¿ah? Ojito con eso. Estamos atando cabos ahorita, ¿ah? Es como si lo estuviese jugando por primera vez, la verdad. Porque ya no me acuerdo de nada, Pesuñines. Ya no me acuerdo absolutamente de nada. Ok. Vamos a agarrar la cinta. Supongo que vamos a recolectar estas cosas. Había que hacer algo, ¿verdad? Había que hacer algo con todo esto. No recuerdo qué. Eso está abierto. Ok. Podemos salir. Ese es el garaje. Se caen las puertas. Ok. Ya. A ver. Tenemos varias cosas por recolectar. Vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Vamos a agarrar la pistola. Había que hacer algo con mi carro, creo. Acá está el sótano, miren. Vamos a entrar. Está cerrado. Vamos a dar un vistazo rápido a todo antes de hacer cualquier cosa, ¿eh? Wirecutters. Vamos a agarrarlos. Unos guayacatas. Y con todo esto, no sé bien qué podemos hacer. Vamos a seguir recolectando las cositas, ¿ok? Había una gasolina acá. Ok. Ya la tenemos. Y supongo que intentaremos escapar, ¿no? Salir de aquí. De esta pesadilla demon. Vamos a ver. ¿Se puede? Oh. No. No se puede salir, ¿eh? Como que estás encerrado aquí, ¿se dan cuenta? Interesante, ¿eh? Interesante. Muy interesante. Vamos a tratar de reparar esto, creo que era. Lo que había que hacer. Dale un vistazo a todo, dice. Ok. Vamos a dar una vuelta a la casa, mis maguitos y maguitas. No se pongan nerviosos. Estamos juntos. Estamos acompañados, pesuñines, ¿ok? No se me asusten, ¿eh? No se me asusten. Todo va a estar bien. Ok. Eso está cerrado. Claramente no hay mucho que hacer. Vamos a entrar por acá. Ok. Meat snack. Ya la agarré. Es un premio de carne, al parecer. Acá es donde iba. Va a ir la tele más adelante. Veamos qué más cositas podemos encontrar. De repente hay algo que se me ha pasado. ¿De quién es este lugar? Pregunta John Bonachon. Bueno, supongo que es John Bonachon. Es nuestro ahora. Nadie está regresando aquí. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto tiempo estuve afuera o desmayado? ¿Por qué me haces hacer esto? Silencio. Se abrió una puerta, pesuñines. Oh, por Dios. La puerta del baño. Nos encerramos aquí. Somos John Bonachon, ¿eh? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Se sacó la lengua! ¡Tú eres mi sirviente! ¡Oh, por Dios! John Bonachon se sacó la lengua. ¡Tú no vas a cuestionar a tu maestro! Yo no soy el maestro. Yo hice que te quitaras la lengua. Y escribieras un recordatorio. Para que recuerdes tu lugar. Oh, por Dios santo. Yo no soy el maestro. Corta. Vístete, dice. Oh, por Dios. Agarraré los wire cutters. Me quedé sin lengua, pesuñines. No recuerdo esto. Un charco de sangre en el suelo. La ropa. Está desnudo, John Bonachon. Ponte tu ropa. Ok. Oh, por Dios. Métete al carro. Métete al carro. Vístete y entra al carro. Sigue siendo la misma casa destartalada. Ya está. Oh. ¿Qué pasó ahí? Se apagó todo y se volvió a prender. ¿Vieron? No sé si es parte de o no es parte de. Ok. Vamos al carro. Vamos al carro, por favor. John Bonachon. Vamos al carro, por favor. John Bonachon. Recolectamos ya las cosas que había que hacer después, creo. Así que venimos acá. Oh, se apagó todo. Ya tenemos la gasolina y todo. Corta las líneas telefónicas. Ok. Esta es la casa, ¿verdad? Acá pasaba algo. Si mal no recuerdo. Creo que acá secuestramos al niño que nos llevamos a la casa después. Hay que cortar las líneas telefónicas. No veo nada, oigan. No veo. Veo muy poco, la verdad. Veo muy poco. Pero eso poco que veo debe ser suficiente. Es parte de la estética del juego, ¿no? Parte de la estética. Es más, voy a cerrar mi ventana porque creo que ahí está entrando mucha luz. Por eso no veo bien tampoco, ¿ah? Mucho mejor, pesuñines. Era problema mío y de mi iluminación. Hay que cortar las líneas telefónicas, entonces. ¿Podemos subir por acá? Sí, podemos subir. Apretar la barra espaciadora. Ok. Estamos trepando el poste de luz para cortar las líneas telefónicas, pesuñuelos. Estamos locos. Cortar el cable. Blim. Ya está. Ya lo cortamos. Silencia al perro. Eso no me gusta, ¿ah? No se metan con los animalitos, por favor. Garfield Demon, no te metas con los animalitos. Es una casa en medio del bosque, ¿no? Ahí está el perro. ¡Es la casa! ¡Es la casa de John Bonachon! Tiene vecinos, miren. Es la casa que aparece en los sueños. Es muy misteriosa la historia, la verdad, ¿ah? Ok. Hay un lugar de juegos para niños. Unos columpios. Eso quiere decir que aquí hay niños, pesuñines, ¿ah? Y ese es el Odi, ¿no? El Odi Demon. Dale una galletita. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Entra en la casa. Ah, parece que no lo hemos envenenado, ¿ah? ¡Qué bueno, pesuñines! Me hubiese dado demasiado pena envenenar al perrito, ¿ah? Hay que adentrarnos en la casa. Está cerrado. Ok, hay que dar la vuelta. Somos como un asesino Demon sin lengua, por cierto, ¿no? Sin lengua, pesuñuelos. Eso también está cerrado. Ahí está la camioneta. Vamos a dar toda la vuelta para encontrar una manera de adentrarnos en la casa Demon, ¿verdad? En la casa Diabolo, también conocida como... Yo supongo que hay que dar toda la vuelta por acá, ¿no? Ajá. Acá, ok. Entramos por esta puerta. Ok, ya estamos aquí. Escucho balas o algo así. ¡Ah, y somos el niño ahora! ¡Oh, por Dios! Acaban de dispararle a nuestros padres. Y el que le ha disparado es John Bonachon, poseído por Garfield, ¿eh? El niño está re asustado. Ha escuchado balazos. Se va a esconder en su... En su closet. Y acá se... Creo... Creo que acá acababa la demo versión 2.0. Ahora se va a venir lo nuevo, ¿ah? Prepárense, pues, miren, es que emoción, ¿eh? Alguien ha entrado a la habitación. Ya sé, alguien es John Bonachon. Ok, nos secuestró, al parecer. Incendió la casa ya. Ok. Qué bravo, ¿eh? Y ahora somos el niño. Esto es nuevo, ¿ah? Uno, gritar. Dos, mantenerse callado. Ese es John. Parece, ¿no? Oh, por Dios. Qué genial. Todo esto es nuevo. ¡Oye! ¡Quiero ir a casa! ¡Por favor, déjame salir! ¡Por favor! Hay cucarachas. LMB. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy comiendo? ¡Ah! Matar a las cucarachas. Ok. Hay que matar a las cucas. A las cucaramacas. A ti te le fue. Yo no fui. Fue tete. Pégale, pégale. Que ella fue en la casa de Pinocho. Todos cuentan hasta ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El que come su bizcocho. En la clase de Blanca Nieves. Todos cuentan hasta nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. El que come su nieve. No sé por qué dije eso. Estoy loco, pues, señores. Tengo tanta hambre, dice el niño. Ok. Me como las pizzas en tres segundos. La bebida. Qué rico. Mi bebidita y mi pizza. Esa gaseosita sabía raro, dice. Oh, por Dios. Lo han drogado al niño. Oh, por Dios. Yon Bonachon sin lengua. Se levantó Yon Bonachon sin lengua, eh. Ok. Y ahora. Y ahora qué onda con esto, eh. Hay una, hay una puerta al final. Acá hay otra. Como una cárcel que se ha abierto, ¿verdad? No hay nada más. Solo me queda caminar hacia la luz. Ok. Curioso. Curioso, muy curioso. Estoy intrigado, ¿ah? Estoy intrigado porque todo esto no lo recuerdo. Lo que quiere decir que estamos en parte nueva, pesoñin. Esa parte nueva de la, de la aventura. Ok. Suena algo, ¿no? Algo muy curioso. Algo muy locoso. Ok. Ulala. Es otra reja y hay unas escaleras. Oh, por Dios. Nos llevan al cielo hacia como una especie de símbolo extraño. Esos símbolos que escribía Yon Bonachon en las paredes, ¿no? Parece que sí, es un ojo. Oigan, ¿qué locazo esto? El reloj. Todos estos son símbolos que escribía. También hay una pelotita Demon que seguramente vamos a ver. Esto es como una mano, ¿verdad? Sí. Es una mano. Ok. Tenemos también un cuadrado que también lo hemos visto. También lo hemos... Lo hemos tachado. Oh, por Dios. ¿Ese es Odi? Parece Odi, ¿ah? Parece un perrito. Parece un perrito Demon, ¿eh? Ulala. Oh, oh, ok. Ok. Hemos despertado. ¡Félix el gato! Ulala. Es Mitch's Witches. ¡Qué genial! Nos ha puesto para entretenernos una caricatura de Félix el gato, el único, único gato. Te hará reír, te hará fingir, te hará reír y te hará fingir. Félix el gato, el único, único gato. Este es un episodio de Halloween, parece, ¿ah? Parece que es un episodio de Halloween. Hay un pollito ahí. Tenemos la calabaza Dim... Se apagó la tele. Se apagó todo. Se apagó el mundo para el niño. Ok. Hablar o gritar. ¿Qué estás haciendo, John Bonachon? ¿Qué demonios estás haciendo? Está como que soldando algo, al parecer. ¡Eh, John! Quiero hablar contigo, hermano. Está locazo. Está llorando. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! John Bonachon. ¿Comer o no comer? ¿Qué hago? ¿Cómo o no como? ¿Comeré, pues, ya? Tengo mucha hambre. Si no, se me va a morir el niño. ¡Oh! ¡Ulalá! ¿Ves estos símbolos? Sí, no, no responder. Los veo. Sí los vi, sí los vi. ¡Yes! ¿Con quién me estoy comunicando, pezuñines? ¡Ulalá! ¡Qué interesante, oigan! Otra caricatura, ¿eh? Es Félix el gato, el único, único gato. Como la competencia de Garfield. ¿O qué demonios? Bueno, son de épocas distintas. Félix es de mucho antes, ¿no? De mucho antes. Es otro capítulo de Halloween. Es Félix con la bruja, ¿no? Se llevó, se le robó la escoba mágica. Está volando Félix el gato. Está desesperado por escapar de ahí. La bruja está loca. La bruja Maruja. Le tira un poder. Lo electrocuta. Sale la serpiente. ¡Oh, por Dios! Está en el caballo. Se explota todo. Se cae al infierno. ¡Oh, por Dios! Garfield grita. Perdón. Félix grita ahí. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! Siento que mi maestro te está manteniendo atrapado aquí. Pero tú eres el demonio. No seas mentiroso, oye. Saquemos té de aquí. Saquemos té ya. Nos quiere sacar, pero es mentira. Oigan, Garfield es el demon. Garfield es el demon. ¡Corre! ¡Corre arriba! ¡Anda afuera! No me engañes, Garfield. No me puedes engañar, Garfield. ¿Qué estaban poniendo acá? ¿Qué estaban poniendo acá? ¿Hay una caja? Ok. Una caja fuerte. Ahí está la... Esto es un... ¡Mata insectos! Miren. Esto es lo que estaba usando. Parece un spray para matar insectos. Ok. Está todo vacío el sótano. No tiene los estantes que veíamos antes. Curioso. Esta puerta está abierta. Podríamos escapar. O podríamos salir por acá. A ver. No vayas por ahí. Usa las otras escaleras. Ok. Y tú lo dices, Garfield. Te haré caso ya que eres una abominación, eh. Oh. El teleporteo. Juguemos un juego, dice. ¿What? ¿Qué quieres jugar? ¿Alguna vez has jugado con fuego? Algo así, dice. ¡Oh, por Dios! Consigue el poder de fuego. ¡Oh, por Dios! Una fondito, Garfield. A ver, sonríe, hermano. Ok. Disparale a las dianas. Ok. ¿Qué demonios? Está genial esto, por cierto, ah. Hay que dispararle a 20 dianas. Y bueno, me está contando los disparos, ah. Me está contando el número de veces que disparo a las dianas, eh. Ok. Tararara. Tararara. Ok. Ok. Blin. Blom. 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 Ok. Nos quedan tres más. Tres dianas más y la victoria será nuestra. Ya está. ¿Lo logré, Garfield? Disparo a ti. Buen trabajo. Veamos cómo lo haces en el laberinto, dice. Oh, por Dios. Un laberinto ahora, hermano. No te puedo disparar a ti. Complete el laberinto, dice. Ok. ¿Puedo explorar? ¿Me puedo ir? No. No me deja. Está como que bloqueado. No puedo regresar al sótano. Voy a intentar todo lo posible por escapar de Garfield. No se puede, ah. No se puede. Ok. Vamos a completar entonces el laberinto. Otra parte nueva, ah. Todo esto ya es completamente novedoso, peso niñez, ah. Ok. Tararara. Espero no sea un laberinto muy asqueroso. Yo creo que no, porque este juego sabe. Sabe lo que nos hace sufrir. Y no creo que... Oh, por Dios. ¿Qué es? Es una lasaña viviente. ¿What? Ok. ¿Qué demonios? Una lasaña... A ver qué pasa si me agarran. Ok. Ah, te regresan al inicio del laberinto las lasañas vivientes. Qué genial. Ok. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con las lasañas vivientes. Si las escucho, como lo estoy haciendo ahora... Ahí viene una, por ejemplo. Me encanta el diseño de las lasañas vivientes. Hay que aniquilarlas. Con el poder del fuego, ¿no? Ok. Es todo muy surreal. Muy locazo, en verdad, ¿ah? Todo muy crazy en este jueguito, ¿ah? Otra lasaña viviente. Vamos a aniquilar... ¡Ah, por Dios! Por ahí spawnean las lasañas vivientes, ¿ah? Hay que tener mucho cuidado. Y por acá también, al parecer. Tararara. Ok. Estoy en camino sin salida. Lo que quiere decir que no es por acá. Pero, tranquilos que ahorita lo logramos, ¿ah? Debe ser para el otro lado. De frente debe ser. Vamos a meterle turbo. Vamos a meterle turbo. Tampoco... Tampoco quiero ir muy rápido porque si me acelero mucho, me puedo topar cara a cara con una lasaña viviente y GG Well Play, ¿no? GG Well Play. Veamos si es por acá. Ok. Por acá están spawneando más lasañas. Es correcto. Así que no es el camino. A tu casa lasaña viviente. A tu casita lasaña viviente. Ok. Escuché algo. Pero todo tranquilo. Todo relajado. Ok. Están que salen las... Ay, me agarró la lasaña viviente. Me agarró la lasañuki viviente. Pero tranquilos. Que ahorita lo logramos, ¿ah? Ya la tengo dominada. Es por la derecha, pezuñiles. Qué genial como se escuchan las lasañas riendo. A carcajaditas demon, ¿no? A carcajaditas diábolo, ¿ah? Ok. Venimos por acá. No hay nada aquí. Ok. Vamos a... Ay. Vamos a regresar entonces. Oh, por Dios. Apareció en mi cara esa lasaña demon. ¿Por dónde es? Estoy ahora sí perdido, ¿ah? Estoy sin rumbo definido, pezuñiles. Tal vez sea por acá. Tararara. Ok. Parece que ese es otro laberinto. Oh, por Dios. Están spawneando por todos lados las lasañas, ¿ah? Ok. Por acá no es. Pero tal vez por la izquierda. Está feo el laberinto, pero... No está tan horrible tampoco, ¿ah? Como otros que hemos jugado. Así que creo que lo podemos lograr, ¿ah? Oh, por Dios. Taratata. Ok. No es por acá. Creo que es por acá. Esta es la ruta. Veamos si es por la izquierda o por la derecha. ¡Ay, Dios mío! Suena un teléfono ahora. ¿What? Oh. Ok. Creo que hay que... Hay que seguir el teléfono, ¿ah? Hay que seguir el... El teléfono, pezuñuelos. Vamos a ver si lo encontramos. Lo estoy escuchando sonar por acá, ¿no? Vamos a ver. Terrin. Ok. Seguimos por acá. Hay que aniquilar a todas las lasañas. Ok. Por acá suena. Me parece. Por acá creo que es. Ok. Si me agarran dos veces las lasañas, me regresan al inicio. Ok. Esta... Esta por la derecha. ¡Ah, por Dios! Por acá tal vez. O estoy saliendo del laberinto... ¡Oh! Sí, por acá no es. ¡Ah, guau! Es un mega laberinto. ¿Quién diría, eh? No pensé. No pensé, la verdad. Pero sí lo fue. A ver, ¿por acá? Sí, por acá es. Está muy cerca ya el teléfono que está repiquetiendo. ¿Aquí? ¡Ajá! Lo encontramos, eh. Ok. Ya lo agarré. Y ahora... ¿Ya completé el laberinto o qué demonios? Oh. ¿Pero qué? Garfield, ya tengo el teléfono. ¿Qué quieres de mí? ¿What? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí, Garfield? Explícate, hermano. Explíquese, don hermano, ¿ah? Explíquese, don hermanito, porque estoy bastante preocupado, la verdad. No sé cuál es la ruta. No sé cuál es el camino, ¿ah? Pero bueno, seguiré buscando. Supongo que debe ser por algún lado de acá, ¿no? Debe ser por algún lado de acá que me está faltando. Para encontrar la mega salidita, ¿no? La mega salidex, a ver. Por acá tal vez. Tarararán. No sé qué hacer. Me me perdí. En el laberinto de las lasañas. Yo me perdí. En el laberín. La laberinto de las lasañas. Yo me perdí. En el laberín. El laberinto de las lasañas. Yo me perdí. En el laberinto. El laberinto de las lasañas. ¿Se habrá bugueado? Es una posibilidad que se haya bugueado. Luego de agarrar el teléfono, algo debería de haber pasado de repente, ¿no? Y no pasó. A menos que, ahora que tengo el teléfono, pueda ir al otro lado del laberinto. Para completarlo, ¿no? Garfield, ¿ya está? ¿Cómo es la nuez, hermano? Guíame, papá. Guíame, Garfield, porque estoy perdido, ¿eh? Oh, por Dios. Se escapó del... Se escapan del laberinto las lasañas. Miren todas las lasañas ahí. ¡Qué demonios! ¿Qué está pasando con las lasañugis? Fotito, lasañitas. Fotito para ustedes, ¿eh? No dejan de salir, ¿eh? Garfield, ayúdame, hermano. Miren la cantidad de lasañescos, pesuñines. ¿Qué demonios con tantos lasañescos, ah? Dejan, creo que están spawneando más que nunca ahora, ¿eh? Me parece. No, 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 no lo sé. No lo sé, ¿ok? Pero bueno, voy a seguir caminando por aquí. Algo tiene que pasar. En algún momento, la fe que yo tengo es que algo pase, ¿eh? Así que pues vamos a ver. Vamos a ver, pesuñines, ¿eh? ¡Oh, por Dios! Ok. Ok. Una lasaña muerta. Aquí estamos en un estacionamiento. ¿Quién somos? ¿Qué está pasando? ¡Oh, por Dios santo! Es una lasaña, ¿verdad? ¿O es un sanguchito? No lo sé, pero está muerto. Y algo me dice que no es una lasaña en realidad. Algo me dice que es una persona de carne y hueso que hemos asesinado. Y estamos alucinando, ¿eh? Ok. Estamos en una estación de servicio. En medio de la carretera, al parecer. Acá está la tiendita. No hay nadie. Curioso. Curioso y tenebroso. No hay nadie, ¿eh? No hay nadie, pesuñines. ¡Oh, por Dios! Nadie detrás del mostrador. Así que supongo yo que entraremos por acá. Light switch. ¡Oh, por Dios! Estoy llorando. Y claramente no es una lasaña, pues. Obviamente es una persona de carne y hueso. Estamos usando la pistola. Somos John Bonachon, me queda claro. Que ya ha perdido la cabeza. La pistola que encontramos en la casa abandonada. Nos hizo ir Garfield. Es lo que estamos usando para matar a toda esta gente, ¿no? Oh, por Dios santo. Qué horrible, ¿eh? Ok. ¡Oh, por Dios! Y es la misma pistola. ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? Es un gordito. ¡Oh, por Dios santo! Están que tocan la bocina. ¿Quién es? ¿Tenemos un cómplice o algo así? Dios. Vamos a escapar por acá, ¿no? ¿Quién toca? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Era nuestro cómplice? Quiero saber. Estoy demasiado intrigado, pesuñines. Ok, estamos en el carro. No sé si estamos manejando. Creo que no. Parece que no. Pero no creo que Garfield esté manejando. ¿O sí? Ok. ¿Y ahora? Ok, despertamos. En la casa. Ya como está ahora, ¿no? Con las ventanas cerradas. La cama solita ahí. Esta es la casa real, por así decirlo. Cerrado. Cerrado. Ok. Es la casa real. Vamos a ver en qué mes estamos. Octubre. 31 de octubre. Esto es antes todavía, ¿no? Antes de todo lo que pasó después. Lo que jugamos al inicio de la aventura, creo. Ok. Puedo hablar contigo, Garfield. Está sentadito en su silla, mirando a la nada. Porque la tele claramente no está prendida. Inspector Garfield. Ok. ¿Saldré, supongo? Cerrado. Todo está cerrado. ¿Qué quieres de mí, Garfield? ¿Qué hago? No puedo escapar. De repente le preparo una lasañita para que se quede tranquilo. ¿O cómo le haríamos al Garfield, ah? 31 de octubre. Justo en Halloween, ¿no? ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Tal vez pueda bajar al sótano. Por acá, ¿no? Aunque ya ni me deja interactuar con las puertas. Qué raro. ¿Qué demonios tengo que hacer? Seguiré buscando. Me pone nervioso esto de no saber qué hacer, ¿ah? Le prendo la tele a Garfield de repente. Ah, sí. Ok, Garfield, para que vea su tele, ¿ah? Gracias, dice. Mi maestro se ha escondido una sorpresa para nosotros en el garaje, dice. Ok, somos el niño, entonces. Encuentra una manera de llegar al garaje. Ok. Está viendo la película de Garfield. Mejor dicho, la serie de Félix el Gato que ya vimos nosotros, ¿no? Parece que sí. Mírenlo, es un demon, oigan. Qué demonios. ¿Y por qué le gustará Félix el Gato? What? Ok. A ver, quiero ver qué pasa. Se podrá ver más del capítulo porque nos lo cortaron a nosotros, ¿no? Miren, esto es nuevo, ¿ah? Eso no lo habíamos visto. Es Félix el Gato asustando a todos los personajes, ¿no? Asustado al perrito. Demon se le fue el cuerpito. Bueno, qué genial. Parece que ahora sí es el episodio completito, ¿ah? Está corriendo. Se burla Félix el Gato. Es un demon. Mira por allá, dice. Sí, 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 dice. ¿Qué tienes para nosotros, Félix el Gato? Hay un pollito y hay un conejito, ¿eh? Oh, sí, 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 dice. Se burla. Oh, por Dios. Les cambia de cabeza. Eso está bien creepy, ¿eh? Eso está recontra Creepyberto, Félix el Gato, ¿ah? Y ahora hay un par de arbolitos. ¿Qué hará? Ya me quedé pegado al episodio, ¿eh? Viene un fantasma. Lo asusta, pero es un puerco. Es un puerco Demon. Y Félix como que le encantó que lo asusten, ¿no? Mira para allá. Vamos a asustar, dice. Vamos a asustar para allá, dice. Ok. Ahí está la bicicletita. La saca. Ok. Él arma y desarma a su antojo, ¿ah? Ok. ¡Qué demonios! O sea, creo que entiendo por qué el creador de este juego puso este capítulo. Porque está bien creepy, ¿ah? Está bien aterrador. Oigan, que Félix pueda desarmar y armar a los personajes a su antojo. Está bien feo, ¿ah? Oh, por Dios. Lo persigue ahora el caballo. Mitad caballo, mitad bicicleta. Le metieron un patadón. Salió volando Félix. Se burla. Y llegó el perrito Demon, ¿no? Oh, por Dios. Cambiaron a Félix ahora. Oh, por Dios. ¡Qué demonios! Se quedó sin cuerpo. ¿What? Y su cuerpo ya no quiere saber nada de él. Su cuerpito parece, ¿no? Ok. Le dice. Regresa, cuerpito. Por favor, lo metés. Soy feliz el gato. El único, único gato. Y se ríe ahora. Es un Demon. Es un Demon. No le importa nada, ¿eh? Ok. Se acabó el capítulo. ¿What? Eso estuvo bien Creepyberto. Supongo que se repetirá, ¿no? Ah, ¿no? Ya se acabó, hermano, ¿ah? ¿Todo bien? ¿Ya no quieres ver de nuevo? ¿No quieres que te ponga? Ok. Vamos a llegar al garaje ahora. Está cerrado. Encontrar la manera de llegar al garaje. Parece que no es por acá. Tal vez tengamos que salir por acá, ¿no? O será que tenemos que ir por el sótano, ¿verdad? Por este lugar. Tampoco. ¿What? Entonces, ¿cómo llego al garaje, hermanito? Todo está cerrado. Tiene que haber la llave, entonces, ¿no? Tendríamos que encontrar la llave en algún lugar. De repente en la refri. De repente por acá. No puedo interactuar con nada de esto. Lo cual me parece curioso. Esto está cerrado. Ok. Y la tele está cerrada. ¿Y ahora? Garfield, todo bien. Dime qué hacer, hermano. ¡Guíame! Sigo buscando como pollo sin cabeza, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Podemos agarrar la llave. La llave, perdón. La silla. ¿Para qué? ¡Oh! La puedo poner acá. ¡Oh! Debe estar encima de la refri. ¡Uy! Sí. Y queda confirmado que somos un niño. Porque un adulto no necesitaría una silla para subir a la refri, ¿no? Eso quiere decir que John Bonachon ha encerrado... ¡Oh! ¡Por Dios! Ok. Recién entramos al garaje y están todos los símbolos extraños. Está la mano. Está el reloj. Está el ojo Demon. Y está el círculo Diabolo, ¿verdad? Y hay algo dándole potencia a esto. Es un generador. Hay algo en el segundo piso. Que no hemos visto, por cierto, ¿ah? Algo que no hemos visto. Lo cual me llama poderosamente la atención. Pero bueno, por ahora me dice que lea acá. A ver. Leamos, pues. Este niño sabe leer, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto? Como un culto, una secta. ¿What? ¿Es gente? Parece gente, ¿no? O son estatuas. ¿Qué es esto? No, no es gente. Es como un edificio. Ok. ¿Qué es esto? Con símbolos milenarios. Parece hasta egipcio, ¿no? ¿Qué demonios? Nos parece un templo. Claro, porque la estatuilla también es medio egipcia, ¿no? Parece que tiene que ver algo con la mitología egipcia de este juego, ¿ah? Me parece a mí. Ok. Seguimos avanzando. Ya. Entramos acá. Hay unos pilares de fuego. Ok. Y hay una estatua. Hay que colocar algo acá. Pon tu pesar en el chest, dice. En el cofre. Pon tus pesares en el cofre. ¿Qué es? Es John Bonachon, parece, ¿no? Pero está descalzo. Está desnudo. ¿Eres John? ¿O quién eres? Parece John, pero no sé si es John. Ok. Vamos a poner nuestros pesares en el cofre, tal como nos indica. Ok. La reliquia. Vamos a colocarla. Mírenlo. Ahí está. Colocamos la reliquia en el cofre. La cerramos. ¿Y ahora qué, hermano? Oh, por Dios. Está súper creepy esto, ¿ah? Deja que la campana te lleve al lugar donde está la voz de tu maestro, dice. Oh, por Dios. Ven. Acércate. Tiene algo en las manos, como un papiro o algo así, ¿no? Ok. Ahí voy, hermano. Deja que tu ceguera, ¿no? Sea la ceguera de tu maestro. Nos han puesto una cosa en los ojos para no ver. Debes encontrar consuelo y tu libertad en la oscuridad, dice. Ok. Ok. Fin de la demo. Y estábamos encerrados ahí en ese lugar. Oigan, qué genial esto. Estoy demasiado intrigado, ¿ah? Es un juego por Alex Craig. Estoy demasiado intrigado. Yo creo que ya podríamos narrar la historia de esto. Y cuando salga la actualización, actualizar la historia, ¿no? Estaría interesante. Me ha gustado bastante, debo decir. Pero pues nada. Por ahora yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Ya saben, si quieren ver más, más terror por aquí por el canal, lo único que tienen que hacer es apoyar. Apoyar con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios. Y si veo mucho interés, pues haremos la historia muy prontito. Muy prontito la haremos, créanme. Antes de irme, por supuesto, mandamos los tres saluditos del video. El primer saludo para Pedro Pérez, que dice. Hola, Pepe. Hola, mi hermano. El segundo saludo va para Paula Lembo. Y el último saludo para Cheren, que dice. No quieren que la veamos reírse, dice. Está hablando del Wario. We're getting together. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo más y más. Los quiero mucho. Cuídense. Hasta la próxima. Chausito. Oigan. Oigan.